Hace casi tres años cuando iniciamos este gobierno ciudadano que se ha concentrado en dar resultados a una población cada vez más grande y con gran demanda de servicios. Encabezados por el doctor Hugo Bravo, presidente municipal, hemos tenido la consigna de continuar con lo bueno, corregir e implementar las estrategias necesarias para un desarrollo integral. La función pública requiere visión, profesionalismo, orden, trabajo, pero sobre todo mucha pasión por servir. Un gobierno municipal no solamente es obra pública, no es sólo lo que se ve, sino que va mucho más allá de eso. Es por ello que en esta administración hemos buscado el equilibrio para acatar la responsabilidad en las diversas áreas por igual. Desarrollo humano. Nuestro mayor logró fue llegar hasta el último rincón de Tepatitlán, donde hacía años que no tenían acercamiento del gobierno. Creamos tres comedores comunitarios para dar alimento a quienes menos tienen. Ofrecimos 17 mil platos de comida caliente y fría entre los habitantes de San Gabriel, Jesús María y Las Aguilillas. En cada ciclo escolar beneficiamos a 26 mil 930 alumnos del municipio con la entrega de mochilas con útiles. Invertimos 5 millones de pesos entre el municipio y el estado. Le dimos el poder a los ciudadanos. Creamos 100 comités vecinales. Fueron ellos los que propusieron y lograron la solución de problemas para sus comunidades. Un gobierno ciudadano es un gobierno más humano. Y el doctor Hugo Bravo tiene esa gran cualidad de ser especialmente humano y sensible con la gente que más lo necesita. Y eso se ha visto reflejado en la administración. Ahora Tepatitlán cuenta con las bases para hacer un municipio más incluyente. Una responsabilidad de todos. Creamos la coordinación de gestión incluyente que atiende las necesidades de las personas con discapacidad del municipio y sus delegaciones. Con el programa Empleos Incluyentes promovimos la cultura de la inclusión en las empresas y logramos la contratación de 14 personas con discapacidad. Ofrecimos talleres de sensibilización sobre personas con discapacidad a más de 1.500 alumnos de 7 escuelas. Tepatitlán viene padeciendo de espacios para salud. Y aunque la operación depende de instancias de orden estatal y federal, nosotros decidimos dar el gran paso porque creemos servicios de salud modernos y eficientes. Es por ello que estamos trabajando en la construcción de dos nuevos centros de salud para estar más cerca de ti. Uno en Las Aguilillas y otro en Hacienda Popotes. Representan una inversión municipal de casi 14 millones de pesos. Promovemos y activamos la economía en Tepatitlán por medio de promoción económica. Ofrecimos capacitaciones gratuitas a empresarios y emprendedores. Apoyos, subsidios y créditos por 31.5 millones de pesos. Renovación y digitalización de la bolsa de trabajo cubriendo 766 vacantes. La dirección de padrón y licencias implementó el padrón único de contribuyentes de Tepatitlán, unificando comercio formal. Además, otorgamos 1.971 licencias generando 3.844 nuevos empleos y fortalecimos nuestro tianguis con mayor orden y en el caso del textil, reconocido como el segundo a nivel nacional en su tipo, ha recibido mayor difusión, logrando mayor captación de visitantes de diversos estados de la república. A través de la jefatura de turismo aumentamos un 20% el turismo empresarial y religioso en Tepatitlán. Además, promovimos los productos y servicios tepatitlenses gracias a muestras como Vamos a Tepa, donde la vida es un primor, y Manos Primorosas. También inauguramos la Casa del Artesano con el compromiso de mantener viva las tradiciones y crear un espacio para que los visitantes adquieran sus productos fácilmente. Gracias a ti, la Feria Tepabril 2018 fue todo un éxito. Más de 125 mil personas ingresaron con boleto pagado al núcleo de feria. Por primera vez, la Feria Tepabril no recibió dinero municipal, sino que la venta de espacios y los patrocinadores hicieron posible la organización de todos los eventos. Cumplimos el gusto de todos con la variedad de espectáculos. Además, la feria dejó ganancias por 2 millones 566 mil pesos en 2018. Un gobierno ciudadano tiene visión a futuro y eso significa fortalecer las áreas del desarrollo integral de las personas para mejorar el tejido social. Es por ello que la apuesta por la educación fue muy clara. Como ninguna otra administración, o para ser más específicos, con el incremento del 400% de inversión en este rubro, se apoyó a nuestros estudiantes. Por primera vez en Tepatitlán se dotó de uniformes y zapatos a más de 15 mil infantes en cada ciclo escolar y fortalecimos el programa estatal de mochilas con útiles. Pero eso no es suficiente. Nuestros niños deben estudiar en condiciones dignas y aunque eso le compete al estado, en Tepatitlán, de la mano de los padres de familia, invertimos como nunca para mejorar la infraestructura de más de 100 escuelas del municipio y sus delegaciones. Ya sea con pintura, con techados, con aulas, sanitarios, bibliotecas, comedores, laboratorios, con pagos a administrativos y o a mano de obra para mejoras. O un ejemplo claro, el caso de la Escuela Secundaria Técnica Nº 31, con un edificio que ya no era digno y nuestros adolescentes lo padecían, que gracias a la sinergia y esfuerzo del Ayuntamiento de Tepatitlán, se lograron las gestiones necesarias y hoy se encuentran en desarrollo las nuevas instalaciones de este plantel, respondiendo a la necesidad de un espacio digno para sus estudiantes, con más y mejor equipamiento para fomentar al máximo sus capacidades y conocimientos. Pero siempre hubo un sí a cualquier solicitud escolar. ¿Por qué? Porque ellos lo valen y de continuar así, en un futuro cercano veremos los resultados en sociedad. Siguiendo con estos temas de desarrollo que quizá poco se ve, pero no se puede negar que en estos tres años no ha habido un solo día en el que no tengamos alguna muestra artística y cultural. Abrimos más espacios para la promoción cultural y ampliamos el abanico de expresiones artísticas. Organizamos eventos masivos de talla internacional y nacional para los tepatitlenses con más de 3.000 asistentes en cada uno de ellos. La cultura más cerca que nunca. Rescatamos el valor cultural de la obra de Martín Ramírez y apoyamos a artistas nacientes para potenciar su talento. Más de 1.600 alumnos han sido beneficiados en distintas colonias y delegaciones en 30 talleres artísticos que hoy se ofrecen. Y la misma esencia se llevó al deporte. Al talento tepatitlense solo hacía falta apoyarle y así lo hemos hecho. Un gran logro para Tepa. Ahora, con el Comude, lo que genera el deporte se queda para el deporte. Invertimos 928.000 pesos. Municipio, Estado, Federación y patrocinadores para que 147 atletas de alto rendimiento asistieran a competencias nacionales e internacionales. Su esfuerzo rindió frutos. La mayoría consiguió medallas y récords nacionales. Convertimos a Tepatitlán en una potencial sede para organizar eventos como el Nacional de Béisbol Femenil, Big League de Béisbol, carreras de montaña en ACAC y otros campeonatos, invirtiendo 971.000 pesos. Sí, esto es tener visión. Esto es saber que los problemas sociales se atacan de raíz. Y como hemos visto, apoyar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes con su educación, con oportunidades para desarrollar su talento y pasión artística, cultural y deportiva, nos darán un mejor futuro. Un municipio seguro. En este periodo de gobierno nos tocó recibir una corporación debilitada con menos de 100 elementos para cuidar a todos los habitantes del municipio. Además, solo contábamos con menos de 10 patrullas en funcionamiento. Gracias a las gestiones, ahora contamos con 266 policías en tres turnos de 12 horas de servicio por 24 horas de descanso. Nos preparamos para el nuevo sistema de justicia penal. En nuestra corporación ya contamos con una unidad de atención a víctimas del delito e implementamos la policía turística. Fortalecimos el programa de prevención social, que anteriormente atendía a 4.500 niños y ahora llegamos a más de 6.000 infantes con temas de prevención de la violencia. Y para finalizar, durante los tres años de la administración, la Jefatura de Gestoría realizó una labor extraordinaria con visión y profesionalismo en la captación de recursos. Logramos posicionarnos como puntero regional con una inversión histórica de más de 400 millones de pesos para las obras de renovación, construcción, pavimentación y mantenimiento de calles, avenidas, centros de salud, escuelas, entre otras. Las delegaciones fueron parte importante de esta gestión, por lo que se mejoraron sus vialidades, escuelas, unidades deportivas, culturales, andadores y demás obras que hacen un histórico de más de 70 proyectos de obra pública en una sola administración. Ninguna otra administración lo habría logrado. Definitivamente no alcanzamos a mencionar ni el 50% de los logros y resultados. Te invitamos a consultar la información detallada de cada una de las más de 82 dependencias que trabajan para ti en el concentrado anual de informe de gobierno en la página www.tepatitlan.gov.mx. TEPA merece esto y mucho más, por lo que seguiremos trabajando de la mano y bajo el mando del ciudadano. TEPATITLAN sigue en movimiento.